Bien mis queridos amigos, si nos metemos de lleno en el deporte, vamos a hablar del décimo aniversario de la Escuela Municipal de Fútbol Infantil. No suelo contestar en las redes sociales habitualmente, me gusta seguir, me gusta leer a quien tengo entre mis amigos, entre ellos el profesor Pinti Guzmán, sería muy bueno que pueda aclarar acerca de un comentario que hizo en la red social ayer, de que no había visto diarios digitales ni medios televisivos que cubran su evento. En el caso, espero que no lo diga por nosotros, teniendo en cuenta que periódicamente visitamos sus entrenamientos y difundimos todas las actividades, de hecho la semana pasada hicimos un sorteo, estuvimos en la fiesta en el fin de semana antes de este comentario. Así que sería bueno que el profesor Pinti Guzmán, a quien aprecio muchísimo, a él y a su familia, aclare qué medios son para que no todos estemos en la misma bolsa. Vamos a continuar, ¿qué les parece? Vamos a continuar en este caso escuchándolo y viéndolo a Pinti Guzmán. Esta vez nos tocó el fin de semana, el día domingo 10, nos tocó reunir con la categoría 2007-2008, más o menos la escuela municipal, se presentó con casi 40 nenes, se hizo medio complicado en el armado del equipo, entonces bueno. ¿Solo como siempre? ¿Cómo? Solo con la ayuda de los padres. Con la ayuda de los papás, pero ahí en la hora de organizarlo para entrar a la cancha, eso ya corresponde a lo que hago yo. Pero bueno, gracias a Dios han respondido todos, yo no sé, pero parece que siempre hay más nenes acá. Entonces bueno, vos te fijate en el clima cómo está y siguen viniendo, este es el espacio de esos, uno trata de respetárselos. Con respecto al fin de semana, la verdad que contento, sorprendido, mucha gente, en realidad no sé calcular cuánta gente hubo, sé que no había lugar para sentarse. Así que el marco era imponente, yo al estar del lado de la cancha y siempre estar mirando lo que pasa en el terreno de juego y en la afuera, era un mundo de gente que gracias a Dios entendió lo que era el evento, que gracias a Dios se pudo compartir un espacio deportivo que también se convirtió en un espacio familiar, nos vinieron a visitar y a compartir con nosotros los chicos de Comodoro Rivadavia, Cañadoncico, Las Heras, más las instituciones de acá. Como es una categoría formativa y la entendemos como formativa, no tenemos que perder lo lúdico y lo expresivo, en esa categoría no se lleva a resultados, no se lleva a ese tipo de cuestiones. Entonces, por suerte pudimos hacerlo, el evento salió genial, la verdad que muy contento, muy sorprendido. Son por ahí en las redes donde por ahí me sé expresar, agradecimos a los papás, primero porque traen sus hijos después, que han trabajado mucho para poder llevar el evento adelante, se le ha entregado una medalla a cada chico, que eso obviamente es un costo, se le ha entregado un refrigerio móvil a cada nene que participó, o sea que más o menos 200, 300 nenes que participaron y los papás han trabajado para un fondo, para juntar, para llegar a comprarle y entregarle una medalla para cada uno, para comprarle un refrigerio para cada uno. Bueno, la verdad que yo todavía no me dejo, estoy muy sorprendido por lo que venimos trabajando en este marco de los 10 años de escuela municipal, entonces la verdad aprovecho también ahora el medio y darle otra vez las gracias a ustedes por venirme a visitar y a poder yo difundir de esto. Agradecer mucho a los papás, a la Comisión de Padres de la Escuela Municipal, que desde la Presidencia han trabajado mucho, con tanta responsabilidad, y siempre estar pensando en los niños, en los que vienen y en los de afuera primero, pensar en el prójimo para nosotros y tratar de atenderlo de la mejor manera, es una de las maneras que nosotros queremos poner una impronta en eso. Y la verdad que de a poco con errores y con virtudes lo vamos llevando a cabo, la verdad muy contento, muy sorprendido por la cantidad de gente que vino y muy agradecido por sobre todas las cosas. Igual como repetir lo mismo que dijiste anteriormente, una cantidad tremenda de chicos y hay que saber llevarlos y que también tengan su comportamiento, porque son totalmente que quieren hacer de todo y en un mismo tiempo. Pero bueno, lo supiste llevar, lo sabés llevar, lo vas a saber llevar. Pero bueno, ¿cómo sigue estos festejos quizás por estos 10 años? Nosotros como en el marco de estos 10 años, lo que preparamos como plan de trabajo en el año es con cada categoría o cada dos categorías generarle un evento, bueno, trayendo gente de afuera y con los clubes o las asociaciones deportivas que están incursionando dentro de la Liga Municipal de Fútbol Infantil. Entonces, le vamos a ir generando, ya el mes antepasado lo tocó hacer con la categoría 2009-2010, ahora nos tocó trabajar con la 2007-2008 y así vamos a ir subiendo en 2005-2006. Sí, la verdad que de la forma en cómo encargamos estos dos eventos, te vuelvo a repetir, muy contento, gracias a Dios, unos papás espectacular, la mano que nos dieron, porque más allá hoy, hoy por ahí el tema de colaborar en el sentido de más allá del trabajo, del tiempo que hay que estar invirtiendo acá, vos fijaste ese día de los eventos, nosotros adornamos el gimnasio, en alusiones con nuestras banderas y con todo lo que sería el merchandise de lo que es la escuela municipal, las guirnaldas naranjas y negros, que es el color con lo cual nos identificamos. Los padres se encargan de hacer las guirnaldas, vienen a colgar, ponen de su bolsillo para realizar un fondo común para comprarlo, porque por ahí el profe, en este caso, le parece como plan o como objetivo, en este caso, se compraron medallas y refrigerios, se puso un bufé, o sea, la verdad que hoy poner el tiempo en cuestiones donde por ahí no te deja un sentido económico hoy, en el pensamiento en que vivimos hoy, es muy difícil encontrarlo, y yo hoy en este espacio he encontrado a esos papás que ponen su tiempo, un poco de su dinero también, y no en beneficio de eso, sino en beneficio más allá de que sus hijos estén incursionando acá, en beneficio de todos los niños que participan. Eso a mí me sorprende mucho, en los tiempos de hoy no me deja de sorprender.